Aunque queda un último entrenamiento, ¿crees que podrás contar con un periodo plan? No sabemos. ¿Pero eres optimista? Yo siempre soy optimista, siempre. Siempre, siempre soy optimista. Pero respecto a eso, ¿son que hay una bestia? Sí, pero es que no sabemos, de verdad. Hasta mañana no sabemos, encima tenemos un viaje largo. Si quieres que sea totalmente honesto, no sabemos. ¿Soy optimista? Sí. ¿Te trastocaría mucho en todas las bajas? Evidentemente, nadie quiere, y menos después de ganar, nadie quiere que haya bajas. Y siempre que tengamos todo disponible, tenemos un equipo con más opciones y más alternativas. No obstante, como hemos hecho hasta ahora, nunca hemos buscado excusas, ni nunca nos hemos refugiado en que hay bajas o no hay bajas. El que entra, creemos 100% en él, y siempre los 11 que salen más los 3 cambios que podemos hacer, pues para nosotros son los mejores del mundo y así lo hemos hecho durante toda la temporada. Ahora, evidentemente, un equipo y más a estas alturas de temporada, cuanto mayor disponibilidad de jugadores tenga, mejor. ¿Vais a jugar ante un Albacete que, según dice Martín, aspira incluso a jugar el pre-off? Sí, la verdad es que es un síntoma de la categoría, ¿no? Es decir, la categoría tiene una igualdad tremenda. Creo que además el Albacete, quitando el partido del Nasti, pues ha ganado equipos en su campo como el Valladolid, ha ganado al Granada, es decir, es un equipo muy duro, Numancia, y es un poco el síntoma de la categoría, ¿no? Es decir, mucha igualdad, sabemos que va a ser un partido muy intenso, de un equipo muy físico, un equipo de mucha segunda jugada, con jugadores luego que tienen buen uno para uno, y sobre todo que en estrategia, tanto en saques de banda, en córners o en faltas, pues tienen un... pues parecido al Cádiz, ¿no? En ese sentido, porque tienen 5 jugadores de una talla importante y de un gran jugadero, ¿no? Sabemos que vamos a tener que hacer un partido, pues muy fuertes mentalmente, en lo que se refiere a que ese típico partido, a lo mejor si se dan muchas interrupciones, o el típico partido donde tenemos que ser, ya te digo, muy fuertes mentalmente, en cuanto a tener paciencia, saber aprovechar nuestros momentos, contrarrestar bien lo que tiene que ver con el juego aéreo y la segunda jugada, lo cual demanda mucha atención, y luego, pues en ataque, pues ser un equipo profundo, atrevido, y sobre todo que tengamos eficacia, ¿no? Porque es verdad que nuestros números defensivamente creo que son muy buenos, y si conseguimos, pues en ataque, pues tener un poquito más de producción ofensiva, y somos eficaces, pues ahí es donde está la clave de que el equipo pueda conseguir los 3 puntos, ¿no? Defensivamente ellos también tienen buenos números, ¿no? Sí, y por eso, lo que te comentaba, ¿no? Es un equipo con defensa de 5, con, ya te digo, con mucho juego aéreo, con un equipo que es fuerte defensivamente, y ahí eso añade también valor a lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es decir, el Albacete coincido totalmente contigo, que es un rival con muy buenos números, y nosotros, pues somos el segundo equipo menos goleado, ¿no? Es decir, creo que es algo que es después del Cádiz, ¿no? Que tiene 17 goles en contra, ¿no? Y el Huesca, que creo que está con 26, Cádiz 17, nosotros 24, Huesca 26. Ostras, creo que esa fortaleza defensiva creo que nos ha dado mucho, siendo una fase de la temporada difícil en cuanto a los puntos que hemos sumado, es verdad que de los últimos cuatro partidos en tres hemos tenido portería cero, y eso creo que es muy importante, y sobre todo aquí al final de liga, ¿no? Creo que es una característica nuestra, creo que es algo que somos un equipo que además sacamos un once siempre con jugadores de nivel técnico, es decir, con lo cual tiene el doble de mérito, es decir, el hecho de siempre hemos jugado con dos y tres puntas, siempre jugadores como Fran Mérida, como Claire, como el mismo Lucas Torró, jugadores que en ese sentido son de nivel técnico, no se asocia a un tipo de jugador, pues más bregador, más a lo mejor con más virtudes defensivas, y el hecho de que tengamos esos números es importante, ¿no? Si es verdad que tenemos que mejorar, pues como te hemos dicho, en esa continuidad con el balón, en ser un equipo capaz de generar, pues aunque fuera de casa, si hemos normalmente, a excepción del partido de Gijón, sí que hemos tenido una producción ofensiva en la mayoría de los partidos bastante buena, por ejemplo el día de Almería, y, pero bueno, es verdad que tenemos que mejorar en eso, ¿no? En esa continuidad, en ese soltarnos, en esa creencia, y yo te lo digo totalmente sincero, en esa creencia de que en el momento más importante de la temporada que nos estamos acercando a él, que es el último tercio, nuestros mejores jugadores van a dar lo mejor de sí, y tengo una confianza y una creencia absoluta en ellos. ¿Cómo está el equipo anómicamente, después de la defensa? Pues mucho mejor, evidentemente es, al final la vitamina del fútbol y de la motivación y de la confianza, pues tiene que ver con los resultados, con los buenos resultados, ¿no? Y el partido del otro día, primero por el rival, porque era un rival dificilísimo, segundo porque era un momento que nosotros necesitábamos ganar, ganar los tres puntos, y creo que en ese sentido para el equipo lo ha venido muy bien, ¿no? Creo que además, posicionalmente, creo que la primera parte hicimos una muy buena primera parte, podemos entrar en matices, pero creo que de cómo veníamos, que veníamos de un muy mal partido, especialmente en el último tercio de partido de Gijón, el equipo pues volvió a ser ese equipo sólido, fiable, consistente, y luego es verdad que en la segunda parte tuvimos una gran cualidad, dentro de cosas que teníamos que mejorar y que evidentemente nos faltó continuidad con el balón, que nosotros queríamos llegar a la portería contraria y no fuimos capaces, pero sí tuvimos una gran cualidad, ¿no? Que en la mayor adversidad y en el momento de resistir, el equipo tuvo una fuerza mental tremenda, el equipo se juntó, el equipo tuvo la fuerza mental, ya te digo, de resistir, de a pesar de todas las dificultades que teníamos dentro del campo, el equipo fue capaz de mantener la portería a cero, y lo más importante, conseguir los tres puntos, ¿no? Y creo que ese resistir en la dificultad, creo que es algo que para este último tercio de campeonato es clave, es clave, resistir en los momentos de dificultad, porque yo veo todos los partidos y uno analiza todos los partidos que se están dando en la categoría y bueno, ahora uno piensa en la, no sé, el equipo que mejor racha lleva ahora mismo, creo que es el Zaragoza, ¿no? Que lleva el Real Zaragoza. O sea, pues nadie, yo vi en directo el Real Zaragoza Club Deportivo Lugo y el Lugo pudo llevarse ese partido. Y nadie se acuerda de las ocasiones falladas del Lugo, se acuerdan de los tres puntos de Zaragoza, ¿no? Y eso es lo que nosotros queríamos el otro día, ser mejores que el rival en el marcador, ganar los tres puntos y a partir de ahí impulsarnos en la clasificación, pero sobre todo en nuestra confianza. ¿Vale a seguir en Albacete con ese cambio de sistema, digamos, de cuatro, o que el Albacete tenga cinco, va a hacer cambios? Nosotros vamos a utilizar los dos, como hemos hecho durante toda la temporada. Vamos a, según la conveniencia del partido y según lo que demanda el partido, ¿no? Evidentemente, incluso el otro día nosotros acabamos con cinco, es decir, y eso es algo que hemos hecho siempre, ¿no? Luego es curioso porque al final es lo que vaya demandando cada encuentro, ¿no? Nosotros, recuerdo que en Vallecas, cuando voy a hacer el cambio, pues también, joder, ¿cómo va a sacar un Puntas? Hay que sacar un mediocampista con 0-1, ¿no? Y nos salió bien y ganamos 0-3. Y el otro día, pues sacamos un central más por el tema de Carrillo y de Barral para tener esa superiante numérica por ahí. Y además el equipo, que era un momento que si bien es verdad que los últimos minutos lo resolvimos bastante bien, pues estábamos sufriendo en esa segunda parte y ese cambio con un central más, pues nos daba esa superioridad, ¿no? Y posiblemente a lo largo de los partidos lo utilizaremos como hemos hecho hasta ahora. Y eso es nuestra, esa alternancia y esa variabilidad es nuestra, creo que es nuestra identidad. A veces nos ha supuesto tener, pues menos automatismos asentados, pero muchas veces nos ha permitido también generar incertidumbre en el rival y generar adaptaciones como la que tuvimos el otro día, que creo que la primera parte, pues creo que Salvi y Álvaro no aparecieron en el partido. Es decir, la producción ofensiva del Cádiz, pues no fue totalmente contrarrestada por el equipo y le doy mucho valor y mucho mérito. Porque aparte creo que dije en la previa que era un partido de tener paciencia y que había momentos muy feos, porque los partidos del Cádiz son así. Pero bueno, ya pasó y ahora la oportunidad la tenemos en Albacete y de ponernos con 49 puntos y vamos con esa ilusión. Ahí está el reto, ahí está el desafío. En ausencia de Frank Mérida, si finalmente no se recupera, ¿de qué manera te condiciona el hecho de que no pueda estar el partido? ¿Se jugaría exactamente igual con los jugadores o te obliga a aplicar otra forma actual? Hombre, Frank, lo hemos dicho muchas veces, no tiene sustituto natural, es decir, en cuanto a sus características. En lo que es el plan de partido, esté Frank o no esté Frank, sabemos que vamos a tener que ser un equipo intenso, vamos a tener que ser un equipo fuerte en estrategia, ser un equipo muy atento en las segundas jugadas y luego ser un equipo que cuando tenga el balón, pues intente buscarle las cosquillas a su defensa de cinco. ¿Esté Frank o no esté Frank? Bueno, evidentemente, ¿qué te voy a decir? Sale la estadística del 37% o que participan en el 37% de los goles, creo recordar. Evidentemente me imagino que cualquier entrenador rival, pues cuando diga, bueno, ¿quién no le gustaría que estuviese? Pues seguramente coincidiría en la mayoría, Frank Mérida sería uno de esos jugadores y eso evidentemente a nadie nos gusta. Pero esté o no esté, tendremos que encontrar la fórmula de sacar el partido adelante. ¿Cómo? Yo, y permitirme la expresión, si de aquí al final de temporada, aunque Fermín se vaya a meter conmigo, si hacemos 1-0-0-1, como me preguntaste el otro día, yo firmo 0 en un Albacete, 1-0 en Zaragoza, aunque queramos también hacer, no vivir con esa incertidumbre ni con esa sensación en el marcador. Pero lo que sí quiero es volver a sentir la victoria, que eso es lo más importante, y más en este tramo de competición. ¿Cómo? Como sea. Si hay que achicar cubos de agua, los achicaremos. Si hay que jugarse el partido a estrategia, nos lo jugaremos. Si hay que jugar con posesión en campo contrario y achuchando como el día del Nástic, también, pero ganando, evidentemente. Porque lo que nos valen son los tres puntos. ¿Quiero recordar cuando llegó Borja Lazo que podía ser un partido del jugador en ausencia y aparte podría más o menos desempeñar algo similar? ¿Puede ser también una de las alternativas que piensas? Bueno, creo recordar, aparte ya no sé yo si fue Jesús, Jesús fuiste tú, creo. Fuiste tú. Ah, pero no viene, porque me acuerdo la frase de Jesús, no viene como medio centro. ¿Lo has dicho? Bueno, me acuerdo que algo así fue, algo así, algo así fue, es verdad. A ver, son jugadores diferentes y son características diferentes. Sí está claro que dentro de los que jueguen, sean con dos por dentro, con tres por dentro, como sea, pues evidentemente al final Borja es uno de esos jugadores, o Roberto Torres con otras características. Es decir, son jugadores que te pueden dar un poquito ese juego interior, pero no son lo mismo ni son la misma posición. Lo importante es a ver cómo conjugamos los que estén en el campo para esa superioridad numérica que puedan tener por dentro al Albacete, pues contrarrestarla. A ver cómo seguimos manteniendo unas buenas prestaciones en estrategia tanto ofensiva como defensiva. A ver cómo seguimos manteniendo un buen nivel en ese juego interior o en esa continuidad en el juego. Al final hay que conjugar muchas cosas, pero son jugadores distintos. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.